Y comenzamos el repaso a la actualidad hablándoles de lluvia porque el pasado viernes por la tarde nos sorprendía una intensa lluvia, lo hacía durante prácticamente tres horas. La lluvia dejó en Guardamar durante el pasado viernes un total de 11 litros por metro cuadrado. Sobre todo la pinada de nuestra ciudad se vio beneficiada por esta fuerte lluvia que cayó durante casi tres horas. Por otro lado las playas fueron las grandes perjudicadas de la tarde ya que prácticamente ningún bañista disfrutaba de ella. Por último comentar que en el acumulado del año las precipitaciones hasta el día de ayer ascendían a un total de 88 litros por metro cuadrado. Y es momento de ofrecerles buenos datos a nivel turístico para nuestro municipio porque durante el mes de agosto se ha llegado prácticamente al 94% de ocupación hotelera. La ocupación hotelera media en Guardamar durante agosto fue del 94% superando en seis puntos los datos registrados durante agosto del 2010. Las cifras han sido facilitadas por los ocho establecimientos hoteleros ratificados en el municipio que suman cerca de 2.000 plazas hoteleras. Algunos de estos hoteles han superado el 95% de ocupación por lo que técnicamente se puede hablar de ocupación plena durante el pasado mes de agosto. Por lo que se refiere a campings, el camping Marjal registró una ocupación del 89% mientras que el camping Palmar de segunda categoría llegó al 80%. Durante el mismo periodo un total de 4.796 personas fueron atendidas en la oficina de turismo, lo que significa una subida del 17% respecto a agosto del pasado año. Los turistas procedían de la Comunidad de Madrid, seguidos de Gran Bretaña, Francia o Comunidad Valenciana. Según una encuesta realizada en agosto por la oficina de turismo, el fuerte incremento observado entre franceses en el verano correspondiente a alquileres en apartamentos turísticos, seguido del camping Caravanning. La oficina de turismo igualmente también registraría un fuerte incremento del turismo de día, fundamentalmente residentes de municipios cercanos que acuden a la ciudad a visitar sus restos arqueológicos y parajes naturales. Y hablarles de la Junta Central de Moros y Cristianos porque el pasado viernes, por la tarde-noche, se realizaba la renovación de cargos festeros. Y fue el viernes día 2 cuando se llevó a cabo la presentación de candidaturas para la elección de la nueva Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos de Guardamar. Solo una se presentaría, en este caso para llevar la organización de las fiestas durante los próximos dos años. La nueva Junta está compuesta por las siguientes personas, como presidente don Vicente Rodríguez Ortiz, vicepresidente don Manuel Macías Enén, secretaria Verónica Enén Antón y tesorera Maricruz Gil Muñoz. Todos ellos con el compromiso de trabajar por mejorar las fiestas y aportar nuevas ideas para la que la denominación de interés turístico autonómico sirva de estímulo para intentar en unos pocos años alcanzar metas mayores. La nueva Junta quiere aprovechar a través de estas líneas para dar las gracias por la confianza depositada en ellos a los 10 comparsas que componen la federación y solicitar de estas el máximo apoyo por el bien de las fiestas. Y hablarles del joven oriolano Miguel Durante del joven fallecido a las playas de Guardamar a principios del pasado mes de julio. Su madre, Conchi Ramón, nos ofrecía un comunicado de agradecimiento. Y fue en la mañana del viernes 2 de septiembre cuando Conchi Ramón Trigueros, madre de Miguel Durante Ramón, joven oriolano fallecido a principios del mes de julio en las playas de Guardamar cuando nos enviaba un mensaje a través de Facebook. Entre ellos decía, soy la madre de Miguel Durante, el joven desaparecido en las playas de Guardamar. Solo quería agradecer vuestro trabajo y el apoyo que recibimos de vuestros amigos de Facebook. Vi que retirasteis el vídeo de la noticia y no sé el por qué, pues lo hicisteis con mucho respeto. Reciban mi agradecimiento así como se lo di en su momento al ayuntamiento y a todo el dispositivo de búsqueda. Siempre agradecida, Conchi Ramón Trigueros. Y a partir de este próximo jueves comienza el cole. Lo hace en este caso con el calendario que les ofrecemos a continuación. Las actividades escolares del curso académico 2011-2012 se iniciarán y finalizarán en función de las enseñanzas cursadas en las fechas siguientes. En educación infantil y educación primaria se iniciarán el 8 de septiembre. En educación secundaria obligatoria se iniciarán el 14 de septiembre. En bachillerato igualmente será el 14 de septiembre, mientras que en la escoleta comenzarán el 8 de septiembre. La EPA iniciará su curso el 26 de septiembre. El inicio de matriculación de los cursos impartidos por la Escuela Permanente de Adultos será del 5 al 30 de septiembre. La asemblea informativa dirigida a padres y madres que han matriculado a sus hijos en la escoleta tendrá lugar el miércoles 7 de septiembre a las 6 de la tarde. Y hoy es el día donde oficialmente se abre el plazo de matriculación al Centro de Formación de Personas Adultas. Y como han escuchado anteriormente, el Centro Municipal de Formación de Personas Adultas inicia su oferta formativa. Lo hace con la apertura de matriculaciones que se mantendrá hasta el próximo 30 de septiembre. Se ofertan cursos, en este caso en enseñanza reglada, alfabetización, neolectores y educación base. En la enseñanza no reglada se podrá disfrutar de cursos de español, cursos de inglés y cursos de valenciano. Igualmente habrá cursos de informática, así como cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior. También habrá cursos de preparación a pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años. El lugar de información y matriculación será la Oficina de Atención al Ciudadano en los Bajos del Ayuntamiento de Guardamás. Recuerden, se ha abierto ya ese periodo de matriculación, abierto hasta el 30 de septiembre. Y no abandonamos el mundo estudiantil y lo hacemos en este caso recordándoles la reunión de la asociación ADEUC. Lo hace para intentar, en este caso, canalizar un medio de transporte hasta la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y será esta misma tarde, a las 7 y media, cuando se convoque una reunión con todos aquellos alumnos que estudian en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Lo hace, en este caso, para el de dar a conocer un servicio de transporte en vías de desarrollo. La reunión tendrá lugar en la sala de estudios. Y también desde el IES Les Dunes de Guardamar nos hacen llegar un comunicado sobre el inicio del curso. Y desde el IES Les Dunes de Guardamar se convoca para alumnos de nuevo acceso de primero de la ESO o que se incorporan por primera vez al centro, una reunión informativa. Reunión que tendrá lugar este próximo jueves, día 8, a las 7 y media, lo hará, en el Salón de Actos del IES Les Dunes de Guardamar. Por último, igualmente recordarles que las clases en el IES se inician el miércoles, día 14.